Exhibiciones deportivas y modelajes de las disciplinas presentes en el municipio conformaron el festival recreativo con el cual los trabajadores del sector festejaron la jornada. A la celebración que cada noviembre llena plazas, parques y estadios, también acudieron niños y ancianos, muestra del amplio universo de practicantes. A la cita estuvieron convocados todos los trabajadores de la Dirección Municipal de Deportes, así como alumnos, profesores de educación física y escuelas. El alcance de los proyectos y áreas para el esparcimiento se extiende hasta todos los consejos populares y en cada espacio se vivió una fiesta de color y alegría. Una jornada dedicada a estimular la práctica del ejercicio físico como un derecho de todos y a su vez ocasión para reconocer a aquellos hombres y mujeres que dedican sus esfuerzos en favor de esta noble tarea. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.